Así es mi roble, estos fucking wannabes, quieren tirarme a mi y a ti, como la ves? Esta suave No, no me ronque, no, no me ronque, no, no me ronque No me ronque de que tiene muchos chavos, de que tiene mil soldados, de que se hace una llamada, se van a quedar mirando Ni que fueras de la Habana, quien te creas, tú ni montas, me va a decirme lo que piensas, tú nomás finquedeme A la hora de los palazos, corre, corre, que te alcanzo, de que tienes un hueco a un posijal en el gabacho No me ronque sangre sucia, quede gratis, yo te mando la carrucha, mucha gente a mi me escucha Y de apodo le pusimos a tu ruca la perrucha, la perrucha lucha como mamalucha Que se sube al ring con lo wannabe, y la feria que ella gana me la trae a mi Ya no se ni quien soy para decir que no, al final de cuentas me la gasto yo No, no me ronquen a mi No, no me ronquen a mi No, no me ronquen a mi No, no me ronquen Mucha tiradera por el área 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 La roncadera no es necesaria Saco la navaja y te aplico la cesárea No me ronquen guaches y me ronquen guaraches Porque tiene carro ya piensa que la hace Cómo la ves mi roble Está suave Déjalo ser Baby Someday Mucha tiradera por el área Mucha tiradera por el área Mucha tiradera por el área Men Mucha tiradera por el área Men Mucha tiradera por el área We Mucha roncadera por el área Men Mucha tiradera por el área Men No, no me ronques a mí, no, no me ronques a mí, no, no me ronques a mí, no, no me ronques. Escúchame, madafaka, no me ronques de payaso, que de frente da el abrazo, por la espalda el cuchillazo. No, esa gente que yo le di la mano, y al tener dinero, se convirtieron en gusanos. A la verga, chavalas y chapetes, a quien le quede el plete, no saques un culete, pistolita de agua. Ustedes son canarios que no salen de su jaula, siempre están pensando en billetes. La mente que este carga se le va a caer los tiempos, camina despacillo, que es tu o el mío. Andando todos los días, controlando el caserío, así yo me la vivo, así yo me la ronco. No puedo estar confiando en pinchas escarabajos. Ja, 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 escarabajos. No, no me ronques a mí, 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 no, no me ronques. No, no me ronques a mí, no me ronques a mí.